A muy temprana edad se interesa en las artes visuales, por lo que se adentra en el estudio y recibe una formación profesional sólida y muy diversa en cuanto a estilos y técnicas. Ha participado en múltiples proyectos y exposiciones a nivel nacional e internacional con obras que van desde la pintura hasta el arte objeto. Hablamos del maestro Charlie Ramírez, que hoy nos acompaña en Invitado en Casa. Con una influencia en su estilo mayormente basada en medios impresos, Charlie Ramírez ofrece en su obra un carácter orgánico con una identidad muy particular en cada uno de sus trabajos. Bueno, pues desde muy joven empecé a interesarme en las artes visuales y me formé justo con... Hace un ratito estaba leyendo un textito que había escrito y uno de mis primeros maestros que tuve fue Kurt Wirt, un artista visual suizo. Con él empecé a formarme de manera profesional y él marcó mucho mi trabajo posterior. Después, bueno, he tomado una serie, una infinidad de cursos y talleres con diferentes maestros que he estado conociendo y he participado en exposiciones aquí en México y fuera en el extranjero. El estilo visual que trabajo tiene mucha influencia de la gráfica, de los medios impresos sobre todo. Y mi formación, pues bueno, ha sido muy variada. He tomado clase con maestros como Itzaban Oros, que trabaja... Es un húngaro que trabaja mucho en surrealismo y juega mucho con los efectos visuales. Y por otro lado, con la técnica, me formé con Alberto Castro Leñero y he estado trabajando esta última serie con acrílicos y utilizo formas orgánicas en realidad y me baso mucho en bocetos que hago previos a una ilustración o directamente trabajo la pintura sobre el lienzo. Otra de las áreas que aborda es el diseño gráfico, donde a partir de este logra diversificar y ampliar sus recursos como artista llevando así sus diseños a la forma tangible, como lo es el arte objeto o la escultura. Tengo un trabajo muy variado. Aparte de las artes visuales, también hago mucho diseño gráfico y trabajo en campañas de gobierno, de cultura. Entonces, tengo una serie de información en la cabeza y boceto mucho. Entonces, todo eso lo voy dirigiendo a diferentes medios. Por ejemplo, en el caso de los objetos, los utilizo mucho para ilustrar algunos libros y luego de ahí me da pie a hacer una pieza escultórica o recurro a recursos como la cerámica y el arte popular y trabajo muy directamente con artesanos también. Es muy variado. He sido muy afortunado en la formación que he tenido porque me he formado con muchos artistas diversos y bueno, he desarrollado también un método que te da la carrera profesional y tu metodología va como encontrando procesos que tienen que ver con el diseño y la pintura y eso me ayuda mucho a aterrizar mis proyectos. El próximo miércoles 5 de febrero se inaugurará la exposición Camaleón, pintura y objetos de Charly Ramírez quien a continuación nos cuenta más sobre los detalles de este evento. Bueno, lo que quise hacer en esta exposición fue a lo largo de estos últimos 10 años se ha acumulado mucha obra en diferentes formatos y técnicas y he hecho colecciones. Entonces, lo que quería era mostrar un poco lo que había hecho en los últimos 10 años y también que vieran las diferentes técnicas que he estado trabajando porque va desde la acuarela al dibujo, la pintura al acrílico, al óleo y el desarrollo de objetos y collage. Y por otro lado también quería, bueno acabo de cumplir 51 años entonces quería hacer como un resumen, una parada en esta época de mi vida y elegir algunas piezas para poder hablar de lo que he estado haciendo durante mi trabajo artístico. Soy Charly Ramírez y me gustaría verlos en mi exposición este próximo 5 de febrero en el Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa del Instituto Potosíneos de Bellas Artes las citas a las 19.30 horas en la Galería Número 3 y bueno, invitarlos a otras exposiciones también de otros artistas muy interesantes. Ahí nos vemos. ¡Gracias!